La reciente muerte de Verónica Toussaint ha dejado un profundo vacío en el mundo del entretenimiento, y tras su partida ha surgido la pregunta sobre quiénes son sus herederos. Toussaint nunca tuvo hijos, aunque lo intentó durante su matrimonio, por lo que decidió enfocarse en vivir nuevas experiencias, como viajar y conocer el mundo. Por lo anterior, los herederos de Verónica Toussaint serían sus familiares más cercanos, sus padres, hermanos y sobrinos. Aunque la artista no tuvo hijos, su legado perdurará a través de sus contribuciones al entretenimiento y la cultura mexicana. Su humor, creatividad y resiliencia han dejado una huella imborrable en la memoria de sus admiradores y colegas. Además de su carrera en televisión, Toussaint era conocida por su pasión por el yoga, disciplina en la que estaba certificada y que le ayudó a superar momentos difíciles gracias a las técnicas de respiración consciente. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.